Son cosas y entonces no me defiendes Es que eres tu esposo que te defienda ayer ¡Mario! ¡Cállate! ¡Mario! ¡Ahí voy! ¡Mario! Ya salió ¡Mario es puta! ¡Qué linda estás! ¡Me enamore! ¡No llores! ¿Por qué llores? ¡Soy chido, tenido! ¡Le agrego loco! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.